Así es, televidente te hable como habla Televisión Digital, aquí en San Luis Santa Bárbara se desarrolla el primer festival de el bambú y el guacal. Estoy con una artesana y es que debo decir que aquí se están haciendo cosas bellas. San Luis produce artesanía de primera clase, productos de guacal, productos de bambú, productos en sombrero como este. Por ejemplo, mire cómo está dibujando, dibújeme ahí Gloria, cómo está pintando ese bonito sombrero. Porque debe decir que el departamento de Santa Bárbara se considera el sombrero un patrimonio cultural. Gloria, ¿qué le parece este evento? Por supuesto, usted por supuesto está dando a conocer lo que sabe, el arte sobresale en este primer festival. No, pues muy contenta por estar aquí, a pesar de que es primera vez, pues la gente le ha motivado mucho. Y bueno, es una manera de darnos a conocer. Con este primer festival nos estamos dando a conocer, mostrando nuestros productos. ¿Qué productos tiene usted? Lo que es pintura en tela, pintura en teja, en sombreros, tenemos pulseritas, cajitas decoradas, y en guacal, en bambú, pero bambú yo creo que los otros artesanos traen. ¿Bonito este evento? Muy bonito y estamos muy motivados y esperamos que no sea la primera vez que sigan más para adelante. Y HCH con presencia, aquí en San Luis, en el primer festival. Agradeciéndoles que están apoyándonos, porque sí, en verdad es un gran apoyo, sentimos que es un gran apoyo, porque es muy visto a nivel nacional, internacional, y de esa manera nos estamos a conocer. ¿Su nombre es? Gloria Consuelo Mejía. ¿Y usted tiene la empresa acá? Sí, Articolor Glorias, me pueden buscar en la página de Facebook. Muchas gracias. Así se está viviendo el primer festival de El Bambú y el Guacal, aquí en San Luis, Santa Bárbara. Es todo alegría, es todo un derroque de arte, tradición. En el festival, debo decir que mañana estará el Vive de HCH, a partir de las 3 de la tarde, desde San Luis, Santa Bárbara. Junto a nuestro compañero Ronaldo Pineda, para darle como habla la televisión digital. Les informó Ángel David Muñoz.